Le puse a mis hermanos algunos productos para su tipo de piel y van a elegir una rutina. Vamos a ver. Bueno, Martu va a empezar con el limpiador, la espuma de limpieza de Ola Cosméticos. Va a seguir con el tónico La Bruma Facial de Sens Jolie. Luego, esencia no es elemental, pero ella quiso implementar la Glow de Biovelus. En suero va a ir por el Hydramat Serum para piel oleosa de Eximia. Y en contorno va a ir con el descongestivo e hidratante de Revitalif y alurónico. En crema Cebo Reguladora va a elegir la Niacinamida de Natural U. Y por ejemplo, de noche podría complementar con la Eximia Hidraliger e ir intercalando. Protector solar de día, el Ubi Defender fluido y rutinita que se la va a ir a hacer ahora. Bueno, vamos a ver cómo queda la pielcita de Martu. Dice Martu que el contorno de ojos es raro y que tiene rico olor. Nunca uso uno así. Bueno, Martu terminó la rutina y le quedó la piel súper, súper limpia. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo? Bien, muy bien. ¿Tus favoritos? Me gustó el serum. El suero hidramat de Eximia. La esencia. La esencia Glow de Biovelus, que es espectacular. Un lujito. Y la espuma de Ola Cosmetics. Si les gustó esta rutina, como a Martu, déjennos en comentarios y volvemos a hacer rutinas acá, acompañada. Adiós.